Música Casi nueve menos cuarto de la noche, seguimos en conexión en Cantabria. Después de escuchar las noticias, una serie de entrevistas, entrevistas cercanas, entrevistas en las que nos aportan mucha información, diferentes actividades en Cantabria, en este caso en la zona de Tornovega y Santander. Y ahora vamos con más actividades. Vamos a hablar del comercio, vamos a hablar de la campaña que se ha iniciado el pasado 15 de noviembre y que va a promocionar y que van a trabajar muchísimo en lo que es lo que estamos hablando en este momento, en la promoción del comercio. Con nosotros nos acompaña Rodolfo del Barrio, que es presidente de Convega. Muy buenas. Buenas tardes. Sí, con Marisa con nosotros. Y también, como no, Gonzalo Callón, secretario general de Coercan. Bueno, yo podría empezar con alguno de vosotros. Vamos a empezar con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo andamos con el comercio? Te presunto todos los años lo que mismo. Te soy sincero, te engaño. Sí, está dura la cosa. Está complicada. Está complicada siempre con ilusión, siempre intentando hacer cosas, repetir las cosas que han funcionado bien, como esta campaña que venimos a presentar hoy. Y, sobre todo, transmitiendo esa ilusión y esa necesidad de hacer cosas por el comercio, pues tanto a los comerciantes y quien quiera colaborar con nosotros, pues que se suba al carro, ¿no? Entonces no cabe otra. Hemos llegado a ese punto que ya la gente empieza seriamente a mentalizarse de que todo lo que sea comprar por internet no solamente hace daño al comercio cercano, sino que se hacen daño a sí mismos. Me explico. Mucha gente se piensa y dice, bueno, yo si compro fuera, en los comercios, ¿no? Pero también hace daño a sus propios intereses en el pueblo o en su ciudad. Sí, realmente es así. Lógicamente, las grandes plataformas de venta online no están radicadas ni en Cantabria ni en España. Es decir, es un negocio internacional y todos los beneficios salen generalmente fuera de España. Es decir, riqueza propia, porque además sabemos los trabajadores de esas grandes plataformas que son trabajadores con unos salarios precarios y unas condiciones laborales bastante tristes, ¿no? Y lo que siempre hemos venido hablando en estos últimos meses es que entendemos que el comercio online ha aparecido, ha llegado, va a continuar existiendo y no vamos, lógicamente, a prohibir a los clientes que compren por internet, faltaría más. Lo que sí buscamos concienciar a los clientes, a los potenciales clientes, a todos los consumidores es que el comercio minorista sea o siga siendo la primera opción de compra. Porque muchas veces la gente se lleva las manos a la cabeza diciendo, he comprado este producto por internet y a los pocos días me he dado cuenta que a 50 metros de mi casa lo tenía exactamente igual, incluso más barato, ¿no? Son cosas que pasan, son cosas que se repiten día a día y eso es lo que tratamos de inculcar, sobre todo a la gente joven, que es a la que más le cuesta entrar en las tiendas y dejar el aparato o el teléfono móvil a un lado y visitar las tiendas y los buenos comercios que hay encantados. Bueno, yo soy de los que a mí me gusta ver el producto. Me gusta que me atiendan, me gusta hablar con los diferentes empleados, son profesionales, saben lo que te pueden aconsejar, saben la mayoría de las veces aquello que te puede venir bien, porque muchas veces compras un producto bien por internet, lo tienes y dices, bueno, y ahora si es que esto no lo voy a pensar, y esto a mí para qué me sirve, ¿no? Vienen una serie de complicaciones. Hay, leí hace poco un informe de que hay países que nos sacan unos cuantos años en esto de la venta online, de que ya la mayoría de la gente ya vuelve otra vez a lo que es el comercio tradicional, el asesor, el que tiene la información y el que te puede ayudar en un momento de una decisión de una compra. Sí, además generalmente el comercio tradicional, el comercio del barrio, el de la tienda física no suele fallar. ¿Por qué? Porque hay una serie de profesionales detrás, con muchos años de experiencia, unos buenos productos, porque lógicamente cuando se vende online, pues se está un poco distanciado del producto que esas plataformas venden y además si fallas, es decir, si tienes algún pequeño fallo en la venta o algún problema muchas veces de garantías y demás, enseguida el comerciante responde porque no quiere perder a ese cliente que muchas veces es el vecino, el amigo y en esos casos siempre responde. Cuando tienes un fallo en la venta online, que te llega tarde el producto, que no es el producto que tú buscabas, generalmente esa relación, el comercio con un cliente desaparece porque nadie, generalmente en su sano juicio, va a volver a repetir la misma historia de volver a pedir un producto en una misma plataforma que ya le ha fallado. Rodolfo, presidente de Convega, háblanos un poco de esta campaña, la importancia que es sensibilizar no solamente a la gente de Torla Vega, sino a la gente de toda la comarca que puede venir a una ciudad de este tipo, que siempre además comercialmente ha sido de muy buena calidad y un referente. Un referente, sí, Torla Vega siempre ha sido referente para los que vivíamos en los pueblos limítrofes, lógicamente Torla Vega era nuestra referencia, las cosas ahora han cambiado, pero bueno, los que estamos ahora inmersos dentro de esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, como tú bien dices, campañas para motivar, incentivar, y que la gente venga a nuestra ciudad a comprar, que no se nos marcha a otros territorios comerciales como puede haber al lado. Creo que fue un buen resultado la última vez que este chico poseó aquí y, por supuesto, nos animamos, en este caso, gracias a la Federación del Comercio, que es la que nos ha puesto todos los medios a las asociaciones que representamos en Torla Vega, a Coercán, y lógicamente, como fue un éxito, creíamos que deberíamos también, debíamos de volver otra vez a apostar por este chaval, que yo creo que es una auténtica maravilla como persona y como deportista, y lógicamente, creo que el comercio tenía que estar ahí, por muchas razones, porque motivábamos compra, motivábamos que vendría gente a Torla Vega y que Torla Vega, como tú bien dices, sea, como ha sido siempre, una referencia a nivel, digamos, regional y a nivel comarcal, que es lo que tiene. Esta campaña, como fue un éxito, vamos a ser seguro que va a ser un éxito, porque, de hecho, la gente ya cuando entra en nuestros establecimientos, lo digo a comerciantes que tienen estas papeletas, ya les piden por ello porque ya lo están escuchando en las redes sociales y también en los medios de comunicación como vosotros. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues es muy sencillo, cada compra se compra, le darán un ticket o dos tickets, y, lógicamente, pondrán su nombre, pondrán su número de teléfono y después, entre todos, soltaremos 25 entradas, que son dobles, y además en sitio privilegiado, digamos, de ese día, que es el día 7 de diciembre, en el cual Sergio va a apostar por ponerse el cinturón europeo en juego y a mí me gustaría que seguiría estando en Torla Vega, porque, según parece ser que tengo entendido, con dos combates más, este chico estaría ya apostando por el campeonato del mundo de los superwelters, si no me equivoco. Por lo tanto, hay que animar y Torla Vega tiene que estar con él de una manera como estuvo siempre cuando fue a Londres y agradecerle también a él, porque, lógicamente, es torlaveguense y cuando ahí tienes la bandera de Torla Vega, eso a todo lo que es torlaveguense, pues se siente orgulloso de que este chico lidere, digamos, de alguna manera, una importante categoría como el superwelter a nivel mundial, y bueno, eso para Torla Vega puede ser una cosa muy importante. Por supuesto, apostamos por ello. Nos están viendo ahora, seguramente, muchos comerciantes. ¿Por qué la importancia de asociarse, participar e involucrarse? Pues claro, es que eso es importantísimo. Lógicamente, la unión hace la fuerza. Lo que no cabe duda es que podríamos hacer o podemos hacer muchas cosas si estamos asociados a una asociación que va a proteger tus intereses y va a luchar por ellos también, como en este caso. Nosotros, a través de la Federación del Comercio, que es una potente, digamos, manera de trabajar por todo el comercio, pues lo lógico y normal es que estemos apostando por ello. No podemos estar en islas, porque en esas islas, lógicamente, no vamos a sacar absolutamente nada. La unión hace la fuerza y yo desde aquí le llamo a toda la gente que se asocie con nosotros todo lo que quiera, todo lo que pueda. Ya sabemos que la situación ahora mismo en Torla Vega no es la mejor, pero por eso hacemos este tipo de iniciativas para que, lógicamente, esto sea un reverso y cambie a la situación que habíamos estado antes. A pesar de lo que hablabais antes, de todos los datos y todos los problemas que tenemos, lógicamente, transversales, como son los grandes formatos que se están creando, Internet y todo lo demás, pero no hay que olvidarse que también lo que decís, y he apuesto por ello también, que la atención personalizada es mucho más importante que delante de un ratón o delante de una pantalla. Eso es evidente, por mucho precio que sea. Yo creo que sigo apostando por el comercio, como he apostado toda la vida, porque cuando Torla Vega era una referencia, aquí teníamos medio a Cantabria que venía aquí. ¿Y por qué? Porque teníamos un buen comercio y seguimos teniendo un buen comercio. Con amabilidad, con simpatía y cortesía, que es lo más importante. Y esa profesionalidad, ese conocimiento del producto que tenés. Exacto. Gonzalo, hablábamos antes de lo de comprar por Internet y estas cosas que no se pueden pedir. Bien, no veas la cantidad de gente que viene a mi negocio a que les relucine problemas de productos que han comprado fuera y ahora no tienen nadie que se lo repare. Sí, o que le montes el mueble que ha comprado por piezas en algún sitio. Exactamente. Y sí, que al final todos los muebles se los han regalado al parecer. No, es que me han regalado muebles. Bueno, ya, sí. Sí, todos se han regalado. No sé dónde viene, ¿no? Y se encuentran con muchísimos problemas de que no saben montarlo, de que si lo montan no se rompe. Pero esto se puede extrapolar a otras actividades, ¿no? Que se encuentran con un problema enorme de que han comprado una cosa la mayoría de las veces no les sirve o simplemente se han confundido de producto porque nadie les ha asesorado y dicen, ¿y ahora qué hago con todo esto? Ya, claro. Me imagino, vosotros estáis en Cantabria, ¿no? Vuestro comercio abarca todo a Cantabria. Sí, abarca todo a Cantabria, efectivamente. Y luego, además, estamos representando a Cantabria en la Confederación Española de Comercio. Yo, además, recientemente, hace, vamos, la pasada semana he asistido a una reunión de los secretarios generales de las diferentes federaciones a nivel nacional para compartir ideas, para ver cómo está el comercio en general, qué soluciones se les puede poner a esta situación en la que encontramos y también para, de alguna manera, concienciar al gobierno que venga en estos momentos de la situación por la que atraviesa el comercio y las soluciones que proponemos. Entonces, al final, lo que pasa en Cantabria es extrapolable prácticamente en idénticas condiciones a otras comunidades y, vamos, nosotros, desde luego, siempre con ganas de hacer cosas. Y una de las cosas más importantes que hemos hecho este último año, precisamente, ha sido esta campaña, que ha sido un rotundo éxito y en el que han existido varios factores que han influido positivamente, ¿no? También las facilidades que en todo momento nos ha prestado tanto Sergio García como Víctor Iglesias, su entrenador, la promotora Maravilla Box y luego la gente, pues que verdaderamente hay mucha afición al boxeo, influenciada sobre todo por la figura de Sergio. Marisa, ¿alguna pregunta? Sí, habláis del perjuicio que supone el comercio online y toda esa modernización digital para el pequeño comercio, pero no es tan bien bueno que los pequeños comercios intenten dar un paso, avanzar e integrarse en este mundo digital, crearse su propia página web, conectar con los clientes a través de sus perfiles en redes sociales, aunque solo sea para tener un catálogo de productos online y que luego tú lo mires y digas voy a la tienda a comprar esto. Ese es el ideal. Ese es el ideal y lo que están haciendo ya muchos comercios, sobre todo la gente joven que ha apostado recientemente por entrar en el mundo comercial, es necesario además mirar como lo están haciendo quien verdaderamente triunfa y sumarse a lo que realmente interesa al potencial cliente, a la gente joven. Ya no solo el tema de internet, sino el estar formado tanto en nuevas tecnologías como en idiomas, es decir, nosotros cada vez vemos más turismo en Cantabria y tener unas pequeñas nociones de inglés, de francés para saber defenderse ante un potencial turista que tiene interés en comprar en tu tienda, pues es interesante. Y lo que sí comentas y mismamente el escaparatismo, tener un negocio atractivo, tener un negocio a lo mejor que tenga wifi para los clientes, que no sea solo un centro en el que se compra y se vende, sino dentro de las posibilidades que tiene en cuanto a metros cuadrados cada vez, cada negocio, pues tener esas posibilidades de hacerlo más atractivo para todos los clientes. Es decir, son muchas las posibilidades y el potencial que tiene el comercio minorista, pero fundamental a día de hoy es acceder a las nuevas tecnologías, tener digitalizado el comercio y lo que no sabe mucha gente tampoco es que por escasa inversión económica puedes hacer muchas cosas. Hace tiempo, hacer una página web para tu comercio suponía 6.000, 7.000 euros. A día de hoy, una inversión mínima, tener una persona que te aconseje está al alcance de la mano de cualquier comerciante. Quien no lo hace, verdaderamente es porque no quiere, porque además a todos los negocios les influye. No es decir, yo es que como vendo fruta, a mí eso de internet, no, no. Hoy en día se están sumando absolutamente todos los sectores porque cualquier cosa se puede vender ya no solo al cliente del barrio, sino a clientes de toda España y de todo el mundo muchas veces. Sí, es un escaparate, como dice Gonzalo, y en la otra respuesta es muy importante internet, pero yo creo que lo que dice también es cierto, no lo hemos hablado de ello, pero ya hay muchos comercios, sobre todo los jóvenes, que ya entran con esa idea online, ya no queda más remedio. Eso nos lleva ahí, es decir, si todo está cambiando tenemos que cambiar con el tiempo, si nos quedamos atrás, pues lógicamente estamos abocados al cierre, no esto está marcado con el agua, o te pones al día o con la tierra. Por lo tanto, es el propio comercio también que tiene, también en este caso, que tiene que autoestimarse él mismo para decir, ese chico, o sigo para adelante o me quedo, pero si te queda, sabes que yo siempre hago esta reflexión que la aprendí una vez y es muy importante, que dice que la cebra no tiene que tener miedo al león, tiene que correr más que las otras cebras, porque es la única manera de sobrevivir, y yo creo que eso es importante, esta es una reflexión que es muy importante para que todos los comerciantes digan, no, no tengas miedo a la crisis, más que tu competidor, vete por encima de él, vas por encima de él, trabaja por encima de él, entonces seguro que sobrevivirás, el que se quede atrás, pues ya sabe lo que le va a pasar. Sí, además una cosa importante es que la gente a veces se mentaliza con lo de vender online, no es necesario tampoco vender online, simplemente con promocionarse online, porque es culpa de tu comercio, efectivamente, también es importante lo que has dicho, hoy en día antes una página web era, bueno, aquello parecía, era inaccesible, pero hoy en día ya te lo ponen facilísimo, o incluso gente que, vale muy barato y tienes una, y tienes la presencia online que es importante, sí, o incluso gente que ha apostado por crear su propio comercio electrónico y al final no funciona precisamente por el posicionamiento que tiene, porque el posicionamiento en Google se compra, arriba, es decir, tú intentas poner comercio textil desde Madrid y te va a aparecer el primero de Cantabria en el puesto 2.800, entonces ese tipo de cosas, pues a lo mejor hay que sumarse a esas grandes plataformas que ya existen y luego compatibilizar con tu venta en el espacio físico que tienes y hacerlo atractivo de cara a los clientes. Rodolfo y Gonzalo, muchas gracias, ánimo y venga, para adelante con esas campañas. Muchas gracias a vosotros que formáis parte, digamos, de este rengo, porque es importante la difusión, por lo tanto, muchas gracias. Yo es que creo mucho en vosotros, además el trabajo que estáis haciendo es fundamental y si os va bien a vosotros, nos va bien al comercio y nos va bien a todos. Exactamente. Eso por supuesto. Buena reflexión. Vale, ¿da usted su permiso para la publicidad? Mi permiso. Vamos a la publicidad con otra entrevista.